Virgen de Guadalupe Pides, no me preocupes Se va el miedo y me dices con amor Día 5 Renunciar a todo consuelo humano Imitación de Cristo, Libro 3, Capítulo 40 Por lo cual, si yo supiese bien desechar toda consolación humana Ya sea por alcanzar devoción o por la necesidad que tengo de buscarte Porque no hay hombre que consuele Entonces, con razón podría yo esperar en tu gracia Y alegrarme con el don de la nueva consolación Porque delante de ti Yo soy vanidad y nada Hombre mudable y flaco ¿De dónde, pues, me puedo gloriar? ¿O por qué deseo ser estimado? ¿Por ventura de nada? Esto es vanísimo Verdaderamente, la gloria frívola Es una verdadera peste y grandísima vanidad Porque nos aparta de la verdadera gloria Y nos despoja de la gracia celestial Porque contentándose un hombre a sí mismo Te descontenta a ti Cuando desea las alabanzas humanas Es privado de las virtudes verdaderas La verdadera gloria y alegría santa Consiste en gloriarse a ti Y no en sí Gozarse en tu nombre Y no en su propia virtud Ni deleitarse en criatura alguna Sino por ti ¿De dónde, pues, me puedo gloriar? ¿O por qué deseo ser estimado? ¿Por ventura de nada? Esto es vanísimo Verdaderamente, la gloria frívola Es una verdadera peste y grandísima vanidad Porque nos aparta de la verdadera gloria Y nos despoja de la gracia celestial Porque contentándose un hombre a sí mismo Te descontenta a ti Cuando desea las alabanzas humanas Es privado de las virtudes verdaderas La verdadera gloria y alegría santa Consiste en gloriarse en ti Y no en sí Gozarse en tu nombre Y no en su propia virtud Ni deleitarse en criatura alguna Sino por ti Sea alabado tu nombre Y no el mío Engrandecidas sean tus obras Y no las mías Bendito sea tu santo nombre Y no sea a mí atribuida Parte alguna de las alabanzas del hombre Tú eres mi gloria Tú eres la alegría de mi corazón En ti me gloriaré Y ensalzaré Y ensalzaré todos los días Más de mi parte No hay nada de qué Sino de mis flaquezas Oraciones para los doce días preliminares Oraciones para los doce días preliminares Veni Creator Espíritus Ven Espíritu Creador Visita las almas de tus fieles Llena de la divina gracia Llena de la divina gracia Los corazones que tú mismo has creado Tú eres nuestro consuelo Don de Dios Altísimo Fuente viva Fuego Caridad Y espiritual unción Tú derramas sobre nosotros Los siete sagrados dones Tú El dedo de la mano de Dios Tú El prometido del Padre Pones en nuestros labios Los tesoros de tu palabra Enciende con tu luz Nuestros sentidos Infunde tu amor en nuestros corazones Y con tu perpetuo auxilio Fortalece nuestra frágil carne Aleja de nosotros al enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú mismo nuestro guía Evitaremos todo lo que es nocivo Por ti conozcamos al Padre Y también al Hijo Y que en ti Que eres el Espíritu de ambos Creamos en todo tiempo Gloria a Dios Padre Y al Hijo que resucitó De entre los muertos Y al Espíritu Consolador Por los siglos infinitos Amén Ave Maristela Salve Estrella de Mar Madre Santa de Dios Y siempre Virgen Feliz Puerta del Cielo Aceptando aquel ave De la boca de Gabriel Afianzanos en la paz Al trocar el nombre de Eva Desata las ataduras de los reos Da luz a quienes no ven Ahuyenta nuestros males Pide para nosotros Todos los bienes Muestra que eres nuestra madre Que por ti acoja nuestras súplicas Quien nació por nosotros Tomando el ser de ti Virgen singular Dulce como ninguna Libranos de la culpa Libranos de la culpa Haznos dóciles y castos Facilitanos una vida pura Prepáranos un camino seguro Para que viendo a Jesús Nos podamos alegrar para siempre contigo Alabemos a Dios Padre Glorifiquemos a Cristo Soberano Y al Espíritu Santo Y demos a las tres personas Un mismo honor Amén Magnificat Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel, su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia Por siempre Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!